Música Aquí fue al sitio Samuro, ¿te acuerdas? Aquel 16 de septiembre del 2007, cuando estábamos en aquella fiesta donde el tío, el maestro Nelson Que recuerdo eso fue en Nirgua Es verdad, sí, sí En Nirgua, en Nirgua ¿Se acuerda que andábamos un grupo de amigos y tocamos allá y amanecimos, bien chévere Bien buena esa reunión, por cierto, bien buena Muy buena estuvo Pero y un invento mío, chicos Cuando llegamos a Mis Amores, nuestro sitio está yo ahora actualmente Y decidimos, vámonos para Cuyagua No había hablado tanto de Cuyagua y tú no había hablado tanto de Cuyagua Que Francisco vivió, bueno, saliendo Saliendo para Cuyagua Palabra cierta Acomúnse ahí, muchachos, para terminar este encuentro A toda Venezuela A toda Venezuela se entere cómo se fundó la Cuyagua Acomúnse ahí, muchachos Fue un 16 de septiembre Saliendo de Mis Amores Se fundó esta gran parranda Con un niño y los pescadores Se fundó esta gran parranda en Cuyagua Con un niño y los pescadores Sonó, sonó, sonó Una parranda diferente Quiero que diga la gente Si les gustó o no Nuestra parranda es diferente porque interpretamos diferentes géneros de la música popular venezolana Como lo es la parranda Parranda costeña Parranda central Golpes de tambor Coropo central Que Zamuro lo canta muy bien Gracias, sí Bueno, este Una de La forma También nos diferencia A otras parrandas Es el color El sonido del grupo Que es muy particular Gracias al tipo de instrumentación que tenemos Como es el violín y la mandolina Que le dan otro matiz A nuestra parranda Cada parranda tiene ese estilo Y muy diferente también los coros Porque es muy importante cuando la gente Nosotros acostumbramos el oído A las personas Escuchar ese mismo coro Ese mismo coro Ya se crea un estilo Se crea un estilo Un color Un sonido particular Que puede pasar quien pase por ahí Pero siempre el grupo va a sonar Igualito Ya quedó su espacio Y cuando llegamos a la playa O entramos al pueblo Y ve mi camioneta Bueno, llegó la parranda diferente Ahí está el Chivo y el Zamuro Van a tocar esta noche aquí en la plaza O se van a reunir Vida mía Si fuera la muerte mía Y el día menos pensado Te vas Y no vuelves más por ahí ¿Quién mantiene los chimpilines Si yo me voy pa' el Uruguay? ¿Quién mantiene los chimpilines? Yo no conozco el Uruguay ¿Quién mantiene los chimpilines? La parranda diferente Está bueno Agüen y amareita bueno ¿Quién mantiene los chimpilines? ¿Quién mantiene los chimpilines? Usted tiene los chimpilines primeros sitios donde ellos se establecieron y todavía vienen a saludar y hablar conmigo y nosotros como pueden ver en este pueblo los recibimos a ellos con los brazos abiertos ellos son parte de este pueblo bueno imagínense hermano que aquí han llegado muy buenos compositores esta gente compuso y cantó y con Simón Pacheco uno de los grandes compositores de este pueblo y estos pueblos de la costa del agua Simón Pacheco termina de morir ahora no hace mucho y ellos fueron lo compusieron con ellos compartieron con ellos con Simón con Francisco le dan a Cuyagua en cada canción y mantienen viva nuestra tradición Echemos un grito que viva Cuyagua en un rinconcito haber estado al agua Echemos un grito que viva Cuyagua en un rinconcito haber estado al agua Echemos un grito que viva Cuyagua en un rinconcito del estado al agua Echemos un grito que viva Cuyagua en un rinconcito haber estado al agua Echemos un rinconcito haber estado al agua Echemos un grito que viva Cuyagua en un rinconcito haber estado al agua Echemos un rinconcito haber estado al agua Echemos un grito que viva Cuyagua en un rinconcito haber estado al agua Echemos un grito que viva Cuyagua en un rinconcito haber estado al agua Echemos un grito que viva Cuyagua en un rinconcito haber estado al agua Echemos un grito que viva Cuyagua en un rinconcito haber estado al agua Echemos un grito que viva Cuyagua en un rinconcito haber estado al agua Echemos un grito que viva Cuyagua en un rinconcito haber estado al agua Gracias. 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 Gracias.